¿Qué es la planilla? Lo que nos ha pasado el gobierno por el correo, donde las estamos imprimiendo en hoja en blanco y negro. Todavía no nos han llegado las solicitudes formales a color, pero cálculo que en el transcurso de la semana estarán llegando por acá por la oficina. Para todos los interesados, el PPP y el PPP aprendiz, que llevan los mismos conceptos, tienen que buscar un negocio o algún empleador que tenga una persona en blanco y de acuerdo a la cantidad de personas que tenga va a poder incorporar a uno, dos o varias personas. Cada persona tiene que buscar un comercio donde estén solicitando personal y una vez que está completada la planilla, la acercan por aquí por la oficina de empleo de Colonia Carolla, donde nosotros nos vamos a encargar de despacharlas a Córdoba y hacerle el seguimiento. Porque nos ha pasado mucha gente de que, bueno, a algunos negocios se tardan o se ha traspapelado. Bueno, acá tenemos la certeza de que van a llegar, de que van a tener un número de ingresos por trámite. Bueno, para que quede seguro entonces traerla a la municipalidad, a la planilla. Exactamente. La pueden bajar por internet o si quieren se pueden acercar por aquí por la oficina para empezar a completarla. Y después, como una vez completa y firmada por el empleador o la persona que los va a dar trabajo, la traen por aquí de la oficina. Todavía no tenemos la fecha certera del cierre, pero estimamos que va a ser hasta fin de mes. Probablemente después se extiendan algunos días, eso vamos a ir viendo. Pero sí, importante que todas las personas ya vayan apalabrando a algún empleador y que luego de completarla se acerquen por acá. Y como les digo, la planilla la pueden bajar de internet o nosotros le brindamos una copia. ¡Gracias!